A través de redes sociales circula un video donde el gobernador Omar Fayad Meneses sorprendió a los asistentes de un antro de Pachuca al actuar como DJ. De acuerdo al material videográfico, se muestra al mandatario hidalguense bailando y cantando mientras la multitud corea y toma fotografías. El video ha causado todo tipo de reacciones, desde aquellos que apoyan al estilo del mandatario hasta quienes lo consideraron poco serio. A través de su cuenta, el mandatario señaló haber disfrutado de salud con sus hijos Vicky, Anuar y José Eduardo Derbez. Estar con ellos es muy divertido, todos deberíamos hacerlo. En esta época vacacional, disfruten de sus seres queridos, conviviendo más de cerca, que sigan teniendo un excelente sábado, señaló. ¡Suscríbete al canal!